Círculo de la violencia. Una pareja inicia una relación que aparenta ser normal. En la primera etapa, el hombre muestra enojo por cualquier asunto. Así comienzan las agresiones verbales y discusiones fuertes. La mujer tiene miedo y evita provocar un enojo. En la siguiente fase, que se llama de explosión, el agresor violenta a la mujer física y verbalmente. La mujer tolera, siente miedo y odio, pero no busca ayuda. Aunque exista un distanciamiento, la mujer siente culpa y vergüenza. El agresor la reprocha asegurando que ella motiva la violencia. La fase de reconciliación se inicia con una suerte de luna de miel. El agresor busca el perdón y promete cambiar. La mujer cree en su palabra. El ciclo de la tensión y la escalada de agresiones volverá hasta que la mujer decida buscar ayuda y terminar con su relación definitivamente o hasta que sea asesinada.